Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo menos lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo Jesco en el inmortal, hasta que se saque el maleco. Vamos, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón. No te puede dar por eso, porque así no funciona, aquí lo que vale es estar en zona, no es tan difícil, piensa y razona, ahora toma, 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 toma. Otra vez, que te dejo con la mano al aire, otra vez, pa' que te lo boses y lo bailes, otra vez, al derecho y al revés, a la una, a la dos y a la tres. Vamos. Ah, hasta que se saque el malecón, hasta que se saque el malecón.